¿Cómo están? Muy bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, desde la ciudad de Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires, en una jornada realmente muy agradable respecto de lo meteorológico en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Para el día de hoy, en la ciudad de Mar del Plata, se estima una temperatura máxima de 26 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado. Mañana día jueves, 13 la mínima, 27 la máxima, parcialmente nublado, y con un mar como el que podemos apreciar en esta oportunidad. Viernes, 14 de mínima, 27 de máxima. El sábado continúa la seguidilla, de buen tiempo, hasta el mediodía. 14 la mínima, 26 la máxima, con lluvias aisladas a partir de la tarde-noche. El domingo, 15 grados de mínima, 25 de máxima, pero con lluvias aisladas. Dice por aquí la información suministrada, como siempre, a través del informe del Servicio Meteorológico Nacional. Estamos arrancando ya esta segunda edición de Noticias con muchas novedades. Hoy, en la primera edición, hablábamos concretamente, entre otras cuestiones, del paro en la pesca. Lo concreto es que el CIMAPE está logrando un principio de acuerdo, y la situación tendría a destrabarse ya, por completo, en las próximas horas, principio de acuerdo entre el gremio que nuclea, precisamente, a los trabajadores del CIMAPE, de la pesca de la ciudad de Mar del Plata, con las distintas cámaras empresarias, por un diferendo en lo que respecta a la cuestión de salarios. El testimonio de Pablo Trueba confirma lo que les decía hace instantes nada más. La medida de fuerza continúa. Lógico que hoy hay un cambio de opiniones con las cámaras. Hemos llevado un principio de acuerdo anoche. Creo que antes del mediodía estaríamos firmando el acta acuerdo. Este tramo, digamos, el segundo tramo de la paritaria, que es el segundo semestre, que abarca desde el mes de septiembre, para lo que es marinería, hasta el mes, hasta el 28 de febrero, donde comienza la otra paritaria. Y ahí lo importante que podemos rescatar es que el acuerdo se va a hacer ese aumento, esa porción del aumento de carácter no remunerativo. Bien, ¿de cuánto era el pedido por parte de ustedes? Bueno, nosotros el tema es llegar a las tres cifras, para no darte números exactos, es llegar a las tres cifras en este periodo de nueve meses, que involucraría al año completo. El año nuestro comienza el primero de marzo, finalizando el 28 de febrero. Ese es el año, digamos, calendario para la actividad pesquera fresquera. Creemos que vamos a llegar a las tres cifras del aumento paritario para este año, para más que nada no es un aumento, sino es un ajuste por el desgaste de la inflación misma, y de hacerlo de carácter no remunerativo. ¿Qué es no remunerativo? El no remunerativo es un sistema que se utiliza para que ese aumento no pague impuestos, porque siempre tenemos las cargas sociales, impuesto a la ganancia, que lamentablemente, impuesto a la ganancia hoy no hay paritaria que te la resuelva, porque es un tema del Congreso, no se discute en una mesa, acá lo que se trata de resolver es lo urgente, hoy la gente necesita de salir a trabajar y necesita el acuerdo, por eso que es un poquito, a mi valente, lamentablemente, hemos tenido que tomar una medida de fuerza que hoy está durando 48 horas, por un, no porque no haya habido un principio de acuerdo, sino por un desequilibrio en la interna de cada cámara. Entonces, bueno, hoy podemos decir que eso está dirimido, y que si Dios quiere, para el mediodía ya tendremos el acuerdo, y la gente podrá trabajar, terminar el año en paz, y después veremos el año que viene. Yo sé varios días que la flota pesquera está paralizada por distintos conflictos entre, por ejemplo, los capitanes de pesca. Exacto, la asociación de capitanes que representa Jorge Frías, hizo una demora de zarpada de dos días por el hecho de que tenía una asamblea, nosotros hicimos una demora de zarpada que hoy se cumple en dos días por el tema del acuerdo, que hoy, si Dios quiere, como te decía, esperemos llegar a firmarlo, y nada, y continuar trabajando y terminar este año dentro de todo, con toda la situación que tenemos del país, lo mejor posible. ¿Aquí interviene el Ministerio de Trabajo? Ministerio de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca, las Cámaras Empresarias del Sector, y en este caso el CIMAPE, como Sindicato de Marinería. Bien, allí estaba el tema entonces, y de acuerdo a lo que decía el propio titular del Sindicato del CIMAPE, trueba en este sentido, principio de acuerdo entre este gremio, concretamente, y las distintas Cámaras Empresarias que nuclean precisamente a los trabajadores del sector. Otro de los temas, lo que ocurría concretamente en la jornada del día de ayer, en horas de la tarde, se produjo un incendio, sí, en un comercio que es gimnasio y a su vez sauna, en el sector de la calle Moreno al 3300 de la ciudad de Mar del Plata, aparentemente un cortocircuito, produjo un incendio, estuvimos en el lugar y hablamos con el dueño. Hubo un cortocircuito y se incendió toda la parte de baños y sauna, así que en estos momentos estamos tratando de reparar y con las compañías de seguro a ver qué podemos hacer, nada más. ¿Rotura total, todo quemado? Sí, quemado, y vamos a ver qué pasa, se cortó la luz, se cortó el gas, así que vemos qué va a pasar. ¿Había alguien en el interior en el momento del incendio? En esta parte no, porque prepandemia se cerró, la parte del gimnasio sí estaba habilitada, pero no hubo ninguna desgracia personal, nada de todo normal, se evacuó las instalaciones y nada más, y ahora estamos esperando tratar de cerrar y a ver cómo seguimos con esta situación, ¿no? Hubo heridos porque vemos que arriba hay un edificio y que pertenece también al edificio, ¿no? Sí, 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 no, es el humo, el humo de la combustión que llegó a los departamentos de arriba. Había algunos vecinos medio molestos. Sí, sí, por supuesto, imaginate que el humo denso perjudica las vías respiratorias, así que estamos en eso, tratando de solucionar todos los problemas. ¿Y los bomberos llegaron rápido? Sí, sí, los bomberos excelentes, excelente los bomberos, la policía, así que todo normal dentro de la desgracia personal, ¿no? ¿Se dedicaba a qué, a la venta de baños turcos? Acá era la parte de sauna y baños, pero lo que pasa es que estaba, en estos momentos, no estaba habilitado por la pandemia, después de la pandemia, ahora estábamos tratando de habilitarlo en los próximos meses. ¿Y no tenían, por ejemplo, un matafuego? Sí, sí, matafuego, sí, 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 pero fue todo de repente, todo de repente. Sí, claro. Y paralelamente a toda esta cuestión, también el municipio del Partido de General Porredón ha emitido un alerta, particularmente para los próximos cuatro días, en el marco de agotar todos los recursos y las distintas previsiones para prevenir, precisamente, los incendios, más detalles a través de Defensa Civil. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que son los incendios forestales, que se empiezan a dar, ¿no? Porque la temporada de incendios forestales, y que en las próximas 72 horas vamos a estar en un nivel muy alto, no es un nivel extremo, pero es importante y agradecerles a ustedes empezar a hablar de esto, porque esta información seguramente nos va a mantener en vilo de acá hasta entrado el mes de marzo, que es donde termina lo que refiere a los incendios forestales, y es algo que ya empieza a tener repercusiones, por lo menos no tanto periodística, pero sí los bomberos con mucho trabajo, tanto los bomberos voluntarios como los bomberos de la policía de la provincia, y en ese sentido nosotros nos venimos preparando con diferentes áreas municipales, con los bomberos, por supuesto, propiamente dichos, y con acciones que llevamos adelante con la comunidad y los barrios para, bueno, para eso mismo, estar preparados en una mitigación más efectiva, en una realidad que nos toca, no solo a los marplatenses, sino a la provincia de Buenos Aires y al resto del país, estas eventualidades que tenemos que estar atentos y tenemos que empezar a poner atención y el foco de atención en los vecinos para saber cómo las podemos prevenir. Si bien en temperaturas altas, por la lógica del verano, hay una sequía muy importante, ¿eso contribuye? Sí, totalmente, como decís vos, nosotros sabemos que estas características de incendios forestales más graves, más recurrentes, con más cantidad, se vienen dando en los últimos 3 años. La combinación y la medición de los incendios forestales no solamente tienen que ver con la temperatura, las elevadas temperaturas, sino algo que vamos a tener los próximos días, que son los vientos. Entonces, la característica de viento, temperatura y sequía, como bien mencionas vos, son los condimentos que hacen a los incendios forestales. Por eso también es importante saber que en la página de la municipalidad se publica todos los días cuál es la característica de cada una de la jornada para saber dónde estamos parados. Hemos puesto mucho más carteles de lo que habíamos puesto ya hace 2 años atrás, con el acompañamiento de los vecinos de los diferentes barrios, que habla del índice de incendios forestales y también lo que te mencionaba, no solamente llegar al vecino a través de ustedes, sino también con acciones puertas adentro que tienen que ver con la mitigación de este fenómeno, que nos va a mantener en vilo, que para que se den una idea, manejamos estadísticas de casi 900 incendios forestales en una temporada estival, es un número muy alto. No pensar en un incendio forestal como un gran bosque, porque el incendio forestal de un terreno valdeo está caracterizado como tal, por lo cual también puede generar daño a las personas, pérdidas materiales. Así que es muy importante. Nosotros el año pasado, y recordaba hace poco con el jefe de bomberos, entre el 8 y el 10 de diciembre tuvimos un incendio muy grande en el Marquesado, donde tuvo en vivo a todo ese sector y fueron casi 48 horas de trabajo. Bueno, la idea es que entre todos podamos tener acciones de prevención, que eso no comiencen y si los incendios en algún momento son una realidad, los bomberos tengan el apoyo, no solamente de la comunidad, sino también del Estado municipal, para poder sofocarlos rápidamente. Vamos a las calles de la ciudad de Mar del Plata, particularmente en lo que tiene que ver con el accionar de la Dirección de Transporte y Tránsito, en esta oportunidad, porque desarticularon 84 picadas este pasado fin de semana. Tenemos más detalles a través del siguiente informe. El municipio continúa llevando a cabo acciones de prevención de picadas en la vía pública, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. En la línea de WhatsApp, dispuesta por la Secretaría de Seguridad para denunciar esas prácticas ilegales, se recibieron en lo que va del año un total de 84 denuncias resueltas de manera positiva. Cabe recordar que, además, se implementó el espacio del autódromo de manera gratuita para practicar carreras de velocidad. En este marco, el intendente Guillermo Montenegro se reunió con Alejandro Martínez, marplatense referente del cuarto de milla de nuestro país. La idea es tratar de mejorar la seguridad vial en nuestra ciudad, expresó Martínez. Hoy en día, el cuarto de milla está creciendo muchísimo en Argentina. La idea es realizar algo hermoso para que pueda disfrutar la familia, que le favorezca en varios sentidos a la ciudad, para que la gente no corra en las calles y se enfoque más que nada en los eventos, o se dedique a esa gama que es la parte más linda. Es seguridad para la calle, agregó. Cabe señalar que correr picadas en la vía pública es un delito tipificado en el artículo 193 bis, el cual establece lo siguiente. Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin, señala dicho artículo. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Saben ustedes que esta jornada es realmente muy importante para la ciencia y particularmente para la medicina, para la terapia intensiva, porque se está iniciando en el día de hoy en el NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, el 32º Congreso Internacional de, bueno, terapia intensiva. Tenemos la palabra de dos profesionales que nos hablan precisamente de este importante evento. Estamos organizando el 32º Congreso Nacional e Internacional de Terapia Intensiva, luego en forma presencial, en realidad es mixto con también disertantes conectados en forma virtual, pero es el primero presencial después de los dos años de pandemia, donde tuvimos que pasar a la virtualidad e hicimos dos congresos virtuales. Es un congreso que reúne a intensivistas en diferentes profesiones, médicos, enfermeros, quinesiólogos, licenciados en nutrición, veterinarios, bioquímicos, farmacéuticos. Y, bueno, realmente estamos esperando muchísimo el reencuentro con muchos de esos que prácticamente durante dos años nos vimos a través de una pantalla. Y, además, tenemos muchísimos talleres, tenemos unos 300 disertantes, casi 100 son internacionales y los otros son nacionales, 54 talleres con 150 instructores y, además, el jueves de 13 a 14, la empresa Air Liquide va a ser un simulacro ahí en el... aquí es abierto a toda la comunidad, que es ahí en la zona de la Rambla. Air Liquide es una empresa también que nos está apoyando en este congreso, como muchísimas otras empresas, sin las cuales no hubiera sido posible realizar este congreso. ¿Cuál es el eje central de este congreso, doctora Orlando? Tiempo de reencuentro y gestión del cambio, ese es el lema de nuestro congreso, porque justamente lo que explicaba recién la doctora Reina, nos encontramos después de dos años muy especiales, muy especiales para todos en el mundo y muy especiales para nosotros que estuvimos adentro de las terapias intensivas atendiendo a los pacientes con COVID y tratando de seguir atendiendo al resto de la población. Y, por otro lado, la gestión del cambio, ¿qué tenemos que cambiar para que en situaciones futuras o en la cotidianidad haya más recurso humano en salud y más recurso humano en terapia intensiva? Después del COVID, ¿la gente, la comunidad, comenzó a mirar de otra manera a la terapia intensiva? Yo creo que entendió lo que es la terapia intensiva, que era una puerta a la salvación, ¿no? Como muchos quieren no hablar de la terapia intensiva porque piensan en la muerte. Bueno, la idea de las terapias intensivas es atender a los pacientes críticamente enfermos con posibilidad de recuperarse y con posibilidad de salir con una calidad de vida aceptable para ellos mismos, para su familia, para la reinserción social y laboral. Así que creo que entienden la importancia de tener terapias intensivas sólidas, no solo desde la estructura y desde la tecnología, sino de las personas que trabajan adentro de esas unidades, que es el recurso más valioso y el que cuesta tanto tener. Y desde el bloque del Frente de Todos del Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, están proponiendo por estas horas que la película Argentina 1985 forme parte del contenido de dictado de clases en las escuelas municipales. Nuestro proyecto presentado del bloque del Frente de Todos es para que la película Argentina 1985 se pueda ver en principio a través, en las escuelas municipales, pero que las escuelas municipales puedan concurrir al cine, que como lo hablé con el director de la película, con Santiago Mitre, es mucho más lindo que los chicos tengan el placer de ir al cine o la forma de ir al cine, las ganas de ir al cine, y me parece que eso se puede hacer a través de Argentina 1985, que rescata para la memoria colectiva de los chicos y las chicas lo que nos pasó con el juicio de las juntas, la decisión política del doctor Alfonsín para que exista ese juicio de las juntas, para que finalmente se enjuicie a los genocidas de la dictadura cívico-militar. Y después hay un hilo conductor que no está atravesado con la película, aunque de todos modos se dice subivinalmente, y ese hilo conductor es entre el doctor Alfonsín y Néstor y Cristina Kirchner, que hicieron posible que esos juicios a las juntas no quedaran en lo simbólico, porque después hubo leyes del perdón que se derogaron afortunadamente con el gobierno de Néstor Kirchner, y eso hizo posible que el general Videla muriera preso en una cárcel común, nada menos. Me parece que eso es muy importante para la memoria colectiva, es el juicio más importante de la historia universal, incluso superior a Nuremberg, lo dicen los propios especialistas, porque se trata de un tribunal civil que condenó a juntas militares. Los militares querían ser juzgados por ellos mismos, y ellos mismos se absolvieron. Después vino el juicio civil, y es único en la historia, la película de Santiago Mite con el protagonismo de Ricardo Darín, de Peter Lanzani, rescata todo eso, y me parece que es esencial que lo vean los chicos y las chicas de todo el país. Y nosotros presentamos el proyecto en principio para las escuelas municipales en Mar del Plata, porque es lo que corresponde al Consejo Deliberante, pero sería bueno que pudieran verlo también en las escuelas provinciales y lo puedan ver todos los chicos y las chicas. Cuando decís chicos y chicas, uno imagina generaciones que obviamente no atravesaron esta situación, y es un muy buen complemento la parte audiovisual, para que se entienda más aún. Estamos a 39 años del comienzo de la democracia, o de las vueltas de la democracia, que es para siempre, a 37 años en realidad es nunca más de 1985, y me parece que es esencial para que se rescate, para que los chicos, para que los pibes, las pibas, sepan lo que pasó en la Argentina, y lo sepan realmente con el contenido que corresponde. De los Estados Unidos volvemos a la ciudad de Tandil, en esta oportunidad con la información porque próximamente va a comenzar la denominada Fiesta del Dulce de Leche. Esto va a ser en vela concretamente, tenemos más detalles respecto de este particular evento. Sí, algo tradicional ya en la localidad, hace 18 años que se inició esta fiesta, se suspendió durante la pandemia, obviamente, y ahora retomamos con todo la fiesta número 16. Se hicieron 15 ininterrumpidas, la pandemia interrumpió estos dos años, y ahora retomamos con la fiesta número 16. Queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todos que vengan, que conozcan Bela, que conozcan nuestra escuela, que está hermosa. Es un trabajo que hacemos interdisciplinariamente, con alumnos, docentes. Comenzó trabajando desde el laboratorio para enseñarles a los alumnos, bueno, nada, los procesos químicos, y después se fue avanzando, y bueno, hoy la fiesta del dulce de leche es la excusa para juntarnos. Bien, como dijo Carola, es un proyecto de la escuela, que están involucrados todos los actores de la escuela, y son partícipes los alumnos, donde ven en diferentes etapas de la elaboración del dulce de leche los conocimientos y habilidades que van adquiriendo en el aula, ¿no? Entonces volcamos el marco teórico al pedagógico ahí. Trabajan diferentes alumnos de diferentes años y diferentes turnos, tal vez sea el turno mañana, el turno tarde. Y con ello, ellos van adquiriendo habilidades, no solamente en el proceso industrial, sino también en lo artesanal. Creo que logramos con ese dulce de leche mantener un espíritu de las raíces tradicionales, un equilibrio justo, vamos a decir, entre lo tradicional y lo moderno, o el progreso, que queremos darle otra herramienta a los chicos con eso. Se aprende mucho a través de esta excusa, digamos que es el hilo transversal que nos convoca, y bueno, es lo que nos convoca hoy a tener una fiesta en la que esperamos, bueno, esperamos a muchas personas, sí. Esperamos que nos puedan acompañar el domingo 13, a partir de las 11 de la mañana, vamos a estar ahí en las puertas de la escuela esperando a todos. Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Noticias, se desarrolló días pasados el Foro Regional de Desarrollo Sostenible, que es organizado por la Cámara de Responsabilidad Empresarial. El testimonio para ustedes de Mauricio Mackenzie, con los detalles. Buena concurrencia, está apuntado a empresas, pero también a emprendedores, y a todo aquel que le guste y le interese el camino de la sustentabilidad. ¿No es la primera vez que se realiza? No, es el quinto ya, es el foro, lo llamamos regional, porque si bien es para empresas y emprendedores de Mar del Plata, también hay algunas empresas del Evalcarce, Miramar y de la zona que se están también acercando a este tipo de capacitaciones. ¿Se puede decir que la pandemia también influyó y que cambió algunos paradigmas, sobre todo en cómo se desarrollan las empresas y también en la importancia del medio ambiente? Sí, totalmente. Una de ellas es hacia adentro de las empresas, que eso también es sustentabilidad de responsabilidades sociales, el tema de retener a los talentos y cómo tratar a los colaboradores hacia adentro de las empresas, que eso también lo abarcamos hoy. Hay trabajadores, podríamos observar, y también empresas ya consagradas en nuestro país. Bueno, hay una relación bastante especial en este foro que está bueno destacarlo también. Sí, incluso esas empresas que vos decís que ya tienen un camino recorrido, son las que presentan el camino que hicieron para llegar a ese punto de sustentabilidad, es decir, a presentar reportes, ya como estadios más avanzados, y está bueno que las pymes puedan empezar a copiar ese camino realizado. La idea es seguir con este tipo de foros, seguir realizándolo, ¿cuáles son los próximos objetivos? Sí, sí, por supuesto. De hecho, en este lo que incorporamos es un sector al final, en donde las empresas pueden contactar a emprendedores de Mar del Plata y la zona para incorporarlos a su cadena de valor, es decir, para que no siempre sean los proveedores grandes, sino empezar a tomar proveedores más chicos y sustentables de la ciudad. ¿En dónde entra el medio ambiente? Recién escuchábamos que va a haber una X cantidad de plantación de árboles y demás en un lugar de Mar del Plata, contanos un poco eso. Sí, vamos a tratar de compensar la huella de carbono, no será como el recitar de Coldplay, pero vamos a hacer eso, y con las donaciones de árboles vamos a estar abriendo un parque ambiental, es decir, de forestación y de educación ambiental. Vamos a ver qué pasa a propósito del cambio climático que decía Cabandié, qué va a pasar con el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Mar del Plata, en la zona de influencia de Canal 2 Noticias, a través de la información suministrada, como siempre, por el Servicio Meteorológico Nacional. Para el día de hoy, nuestro meteorólogo anticipa lo siguiente, cielo parcialmente nublado, con vientos del sector noreste rotando al norte, máxima para el día de hoy, 26 grados y 16 grados por la noche, donde tendremos un poco de luna y algo de nubes también. ¿Qué va a ocurrir a partir de la jornada del día de mañana? Jueves 10 de noviembre, se prevé una mínima de 13 grados, una máxima de 27, con cielo parcialmente nublado. El viernes, 14 de mínima, 27 de máxima, cielo parcialmente nublado. Sábado, 14 de mínima, 26 de máxima, con cielo también parcialmente nublado. Y también el domingo, 15 de mínima, 25 de máxima. ¿Qué va a ocurrir en la zona de influencia de Canal 2 de Mar del Plata? Ciudades como Tandil, para el día de hoy, 28 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, 26 para Miramar, con cielo parcialmente nublado. También la misma condición para Nicochea, pero con 29 grados centígrados. Y para Pinamar, 25 grados, dice la información. Punto final, gracias por habernos acompañado como siempre. Nos estamos despidiendo, deseosos de reencontrarnos en los distintos momentos informativos y en www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas en línea a través de cualquier dispositivo electrónico. Gracias otra vez en nombre de todos. Será, si Dios quiere, hasta cualquier otro momento con toda la actualidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!